Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Espero que todas se encuentren muy bien. Hoy de nuevo les voy a mostrar todas las cosas que Shein me envió, ya que como saben, aquí en México cada año se hace como esta locura por las compras, que es el buen fin. Así que Shein en México no se quiere quedar atrás y está preparando su festival de compras para la temporada de el buen fin. A estas alturas yo creo que la mayoría ya sabe que este año va a durar un poquito más. Se va a extender un poquito y ahora va a durar del 9 de noviembre al 20 de noviembre. Por lo regular los años anteriores son solamente un fin de semana. Y bueno, si no saben qué es el buen fin, aunque lo dudo, si son de México ustedes saben perfectamente qué es el buen fin. Pero bueno, se los voy a explicar un poquito. Este es un fin de semana en el cual varios productos, ya sea blancos, electrodomésticos, ropa y todo tipo de productos, tienen descuento, ofertas o bien también muchas de las tiendas que manejan estos productos están con meses sin intereses, etc. Y bueno, es cuando podemos aprovechar un poquito si queremos una sala y podemos aprovecharla a meses sin intereses. Y bueno, infinidad de cosas. Por esa razón es que todo Shein, ropa, zapatos, maquillaje, accesorios, etc. Tendrá los más grandes descuentos y por eso les vengo a presentar este video. En esta ocasión ellos me enviaron tres cajas llenas de ropa, de zapatos y cosas que yo estuve escogiendo. Así que todo, todo, todo es de mi elección. No tengo como muchas expectativas de algunos zapatos y cosas así que pedí. Bueno, un par de zapatos en especial que pedí. Y no porque no estén bonitos. La verdad es que yo desconfío mucho de la calidad de los zapatos. Pero me gustaron mucho. Lo malo es que me los probé y no me gusta como se ven en mí. Pero de ahí en fuera les voy a estar mostrando algunas otras prendas y accesorios que pedí también. También tengo que decirles que este video va a ser dividido en dos partes. Ya que me enviaron 12 prendas, aunque una no llegó porque no había en la talla que yo pedí. Parece que está agotado y es una prenda súper bonita. Así que yo entiendo perfectamente que esté agotada. Pero les voy a dividir este video en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Tal vez en el próximo video me vean vestida igual, maquillada igual y sentada en la misma posición. Así que bueno, nada más quiero explicarles un poquito de eso para que ustedes sepan que va a dividirse en dos partes. Ya que son 12 prendas y este video va a ser demasiado largo. Y bueno, también si sigo hablando va a ser demasiado largo. Les voy a mostrar primero la caja que contiene la ropa que va a ir en este video. Y para el siguiente video les voy a mostrar a la otra. Así que ya van a ver ustedes, ya me van a entender. Y bueno, una de las cajas que me enviaron es esta. Les digo que me enviaron tres cajas. Esta es la mediana me parece. Y por ahí en la segunda parte del video les voy a mostrar las otras dos que contienen las demás prendas. Bueno, lo primero que está aquí es esta mochila y está aquí arriba porque obviamente ya la destapé, ya la utilicé. Ya tiene cositas adentro porque me gustó bastante. Tenía muchas, muchas, muchas ganas de una mochilita. No sé, como que siento que no me había atrevido a usarla para llevar cosas de mis hijos, cosas que necesito yo todo el tiempo, mi cartera, cosas así. No me había atrevido a usarla porque siento que tenía demasiada, demasiada espalda. Entonces la mochilita se iba a ver así, en una espalda así. Y no sé, siento que por esa parte o a eso como que le echo la culpa. Como que no me había atrevido a usar una mochila porque sentía que se me veía mal. Entonces ahorita pues ya, ya me estoy atreviendo a varias cosas y no se ve nada mal. Bueno, según yo, no se ve nada mal. Me gustó bastante. Me gusta la idea de llevar en la espalda las cosas y llevar las manos libres. Ya saben que ya tengo dos hijos. Uno ya está mayorcito, pero pues de todas maneras siempre al cruzar la calle y esas cosas, pues tengo que tener las dos manos desocupadas. Y vean, esta es, no es tan grande, vean, es pequeña. Yo siento que es pequeña, pero es bastante, bastante espaciosa. Me gustó muchísimo, muchísimo. Era tal cual la medida que yo quería. Yo no la quería ni tan grande, pero tampoco tan pequeña porque pues les digo que se iba a ver una cosita así en una espalda muy grande. Entonces vean, tiene aquí, a ver si alcanzan a ver. Tiene aquí dos bolsillitos y por acá atrás tiene uno con cierre, que es donde traigo una tarjetita. Y es bastante, bastante espaciosa, veanla. Veanla por dentro. Y el material súper bien, me gustó bastante. Ni tan sencilla, ni tan ostentosa. Lo normal, lo correcto. Y trae los cierres en dorado. Eso también me gustó mucho. Pensé que los cierres iban a ser como esos que se atoran, pero no, para nada. Aquí tiene unos, unas cositas que son para poner una, una cangurera. O no sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, ahí decía como cangurera. Entonces, esta se, viene dos en uno, ¿eh? Entonces, esta se engancha aquí y queda como algo así. Vean. Pero, obviamente, yo la estoy utilizando. Aparte, esta también la he utilizado en estos días. Me la he llevado como a hacer ejercicio y eso. Nada más para meter el celular, las llaves. Y está súper padre. Aquí adelante también tiene una bolsita. Vean, una bolsita con cierre. Y por los costados tiene dos bolsitas así abiertas, descubiertas. No tiene nada. Y por la parte de atrás tiene un cierre más, una bolsita más. Esta no la he utilizado, esta bolsita. Por eso es que está, vean, todavía no, ni siquiera estaba abierta. Vean, también, aquí no es muy grande la bolsa, pero, pero sí, me gustó bastante. Tiene una correa aquí. Y bueno, sus dos correas y su asa para colgarse. Me gustó, me gustó. No puedo decir más, me gustó mucho, mucho, mucho. La he estado utilizando bastante para llevar cosas de mis hijos y llevar las manos libres. Está súper, súper bien. Y, pues sí, esta viene con... Déjenme pongo esta aquí abajo. Esta viene con una cangurera. La cangurera, yo también era algo que quería hace mucho, pero la inseguridad a veces no deja de hacer cosas. Entonces, esta... Yo quería una cangurera, pero yo decía, si me la compro, o sea, no me va a dar a mi cintura. No sé, yo eso pensaba. Y me queda súper grande. Vean, esto, esto es más o menos lo que... Y yo tengo que cortarlo un poquito. Es más o menos lo que, lo que me aprieta, ¿no? Que quede bien justa, porque no me gusta que quede muy abajo ni nada. Y está súper bonita. Me gusta. Nada más que si no es tan, tan espaciosa. Es como nada más para llevar un poquito de dinero, llaves y el teléfono, tal vez. Y ya, vean, no es nada, nada espaciosa. Es muy pequeñita, pero es algo que así, así la quería, se me cayó un papel. Porque les digo que las he estado utilizando mucho, porque tenía muchas, muchas ganas. Y las vi en así como juntas. Y dije, esto está perfecto. O sea, yo siempre he querido una cangurera y siempre he querido una mochila. Pues, ¿qué más, no? Entonces, esta es la primera vez que yo pido accesorios por lo regular. Ya saben que yo les he estado poniendo como ropa. Y pues sí, estoy muy contenta. Me gustaron bastante. No me he tomado fotos con ella, porque les digo que todavía estaba probando así como que a ver si me quedaban bonitos o algo. Y si me veían bien. Y sí, me gustan mucho. Me gustan mucho, mucho, mucho. Y todos los detalles son en dorado. Vean, le cierre todo y trae lo mismo que trae la mochila. Aquí este cuadrito como en dorado. Vean. Está muy bonito. Me gustan bastante. Así que fue una de las cosas que me pedí. Lo siguiente es un, me parece que es un suéter o un cardigan o un saquito o no sé cómo llamarle. Pero ahí les va. Yo lo vi en las fotos y estaba muy bonito. Además, yo tenía muchas ganas de probar como este estampado. Yo nunca en mi vida, se los juro, que he tenido como este tipo de estampado de animal print y cosas así. Nunca, nunca, nunca me había atrevido. Pero yo en las fotos yo vi que era como tipo este mini piel o no sé cómo se llama. Como este acabado como en cuero en la parte de adentro. Y yo estaba súper segura que era así, que tenía una estructura más rígida, más dura. Pero no, es súper, no sé, flojito, ¿no? Y no sé, siento que me lo puse así como por encima. Esta vez sí me anduve poniendo como las cosas por encima nada más para probármelas. Y no recuerdo cómo me quedó. Creo que sí me quedó bien, pero siento que está un poquito flojo, que está, no sé, por aquí les voy a estar dejando, ya saben, las imágenes. También les voy a dejar de la mochila, la cangurera, todo, todo, todo. Absolutamente les voy a mostrar cómo luce y que se vea bonito, me gusta bastante. Pero sí, esto fue bastante engañoso, me sentí traicionada. Porque sí, siento que sí, yo lo vi y parecía que era como tipo cuero y no. Pero no deja de estar bonito, está muy bonito, es ligerito, es como para ponerte una blusita por debajo. Y encima esto así abiertito porque no trae nada de cierre ni nada de eso. Y esta me la pedí en talla XL. Yo siento que me hubiera pedido una L y hubiera quedado perfecto, o sea, algo no muy grande porque, no sé, recuerdo que sí, me estaba quedando como algo grande. Como que sí lo veo que está muy ancho. Vean, vean nada más como hasta dónde llegan las costuras. Vean, sí es bastante, bastante ancho, porque aquí está la otra costura y aquí está la otra. Sí, sí es muy, muy ancho, entonces creo que una L me hubiera quedado súper bien. Pero ya saben también la inseguridad, así que siempre, siempre, siempre mídanse mejor y pidan como por medida, ¿no? Así no cometen como ese error de que las cosas queden demasiado, demasiado grandes. Pero bueno, está muy bonito y la parte de afuera, esta tela es como, es como terciopelo, como aterciopelada. Está muy, muy padre. Eso sí, la tela me gusta bastante, pero sí me sentí un poquito engañada porque yo estaba segura. Yo, por lo regular, no soy de las que leo los materiales con los que están hechos. Entonces, no, no es algo que me importe, pero yo me baso más en las fotos y esta parte, según yo, era de cuero, pero no. O sorpresa, no. Así que, bueno, el error fue mío. No es como cosa de que se vea de cierta manera en la foto y así se vea aquí, no. No, simplemente que yo no leo las cosas que ponen ahí como la descripción. Y bueno, pero la verdad es que me lo voy a poner, está súper bonito. Y como les digo, yo tenía muchas ganas de algo así como en Animal Print. También por aquí se los voy a estar dejando como luce este. Siento que es como más un saquito, como un, no sé, como algo para ponerte encima nada más. Lo siguiente que les voy a mostrar son unos deportivos, unos conjuntos deportivos. También tenía muchas ganas de probar la ropa deportiva porque yo casi no pido ropa deportiva en Shein. Nunca he pedido, creo, no recuerdo muy bien, pero me parece que no. Y estos me gustaron bastante. Por lo regular yo pido negro porque me gusta el negro. Me gustaron mucho porque no vienen flojos, vean. O sea, vienen así. Yo he pedido varios leggings en Shein y pues los pido en XL y ahorita me quedan súper flojos. Por ejemplo, este que traigo ahorita es súper, súper flojo. Ya no me quedan bien. No sé si por lo mismo que yo he bajado de peso o de plano así me quedaban. La verdad es que no, ni siquiera me di cuenta como en esa situación. Pero vean, estos traen un detallito aquí. Y también por la parte de abajo traen así esta, como el piecito en estos detalles. Y vean, vienen así con cositas ahí cruzadas. Se ve muy bonito, me gusta. Me gusta esta parte de aquí que no es tan floja porque sí, eso no me gusta a mí. También del otro lado trae lo mismo. Y les voy a mostrar la parte de arriba. Vean, la parte de arriba es un top, pero es muy largo. Como no es como los que te llegan justo, justo debajo del busto. Sino que llegan un poquito más abajo, como que agarran un poquito más abajo. Igual por aquí se los voy a estar mostrando para que vean cómo queda. No, yo tengo varios top que llegan así, justo debajo del busto. Pero este me parece que va a llegar como un poquito más abajo. Y parece que así lo vi en la modelo. A ver si me queda, ¿verdad? Está bien y como yo pienso, me gustó también la línea negra que tiene aquí. Y que lo demás sea como en tono claro. Y aparte tiene aquí adentro sus almohadillas. Así que no se te va a notar nada. Y sí, están muy gruesas y bien estructuradas. Si yo las aplasto, se siente, se siente como está como la esponjita ahí. Bien estructurada y al parecer no se mueve. Porque en esta parte tiene una costura. Entonces no se andan ahí como moviendo. Ya saben, o sea, yo tengo uno que está muy feo. Y que tengo que andarlo acomodando la esponjita. Porque si no, la traigo por acá o por acá. O sea, cosas así, ¿no? Pero sí, son detalles que me gustan. Y que quiero hacérselos saber. Porque me gustó bastante. Vamos a ver cómo me queda. Por aquí ya lo están viendo seguramente. Pero sí, me pedí dos conjuntos deportivos. Uno se los voy a enseñar en este video. Y el otro en el próximo. Ya lo estarán viendo. Así que bueno, también son dos prendas. Y esta me la pedí. Me parece que también en XL. Por temor. Pero yo creo que en XL estuvo súper bien. Sí, es en XL. La talla es XL. Y yo creo que está súper bien, vean. Está muy bien. Yo siento que me va a quedar bien. La siguiente prenda. No sé qué es. Déjenme lo reviso porque no me acuerdo. Es que ahora sí fueron más prendas. Así que es un saquito, vean. Oh, ya. Sí, es un saquito. Este me gustó mucho. También me lo puse por encima. Así como cuando llegó. Lo destapé y revisé todas las cosas. Y me lo puse por encima. Y me lo vi al espejo. Y me gustó bastante. Porque tiene este detalle. Primero el color. El color es súper bonito. No sé si se ve como se ve aquí. Súper bonito. Me gustó bastante para este otoño. Me encanta, me encanta el color. Es como un color camel por ahí. No sé, algo así. Y vean, tiene este detalle. Y hace que se vea así como levantadito. A mí no me gustan las sombreras ni nada de esas cosas. Pero este me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho como se me ve. Me parece que este no me cerró. Porque este tiene un botón justo, justo aquí en el busto. Entonces este no me cerró de aquí, de esta parte de aquí. Y sí, vean, aquí tiene el ojal del botón. Y por acá de este lado tiene el botón. El botón es muy sutil. Vean, es casi, casi del color. Y tiene unas bolsas que no son bolsas. Nada más tiene como este detalle como si fuera simulando bolsas. Pero está súper padre. Déjenme lo acomodo bien para que lo vean. A ver, así yo creo que lo van a poder ver bien. Me gustó mucho, mucho, mucho como se me ve. Se los voy a también estar mostrando por aquí. Ya quiero armar como algún outfit. Yo siento que una blusa negra por debajo. O blanca también. Yo siento que una blanca. Y este por encima. Aunque no me lo abroche porque les digo que me quedó apretadito. Sí me abrocha, pero me queda apretadito. Y se nota como que está así un poquito jaladito. Casi nada. Pero sí se nota. Así que, bueno, yo creo que desabrochadito también va a quedar muy bonito. Se los voy a estar mostrando abrochado y desabrochado. Para que ustedes vean la diferencia. Y que sí, quedó un poco justo en esta parte de aquí. Pero yo creo que igual se puede lucir bien bonito con un pantalón de mezclilla. Se va a ver muy, muy bien. También les voy a estar mostrando. También igual todas estas fotos que hago con outfits. Se las dejo ahí en Instagram. Para que ustedes vayan a verla. O simplemente se los dejo en historias. Para que vayan a seguirme. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram. O por aquí. Para que vayan y me sigan. Ya casi vamos a llegar a 9,000 seguidores. Y espero pronto llegar a 10,000 para poder hacer más dinámicas con ustedes. La última prenda que les voy a mostrar es de mis favoritas. La amé, la amé, la amé bastante, bastante. Me quedó como yo quería que me quedara. Como yo creía también que me iba a quedar. Y no me arrepiento de haberla pedido. Porque es tal cual lo que yo quería. Lo que yo pedía. Y no sé. Siento que es la mejor de las prendas. De las que ya les mostré es la mejor. Porque me encanta. Me encanta, me encanta. Y ya me vi llevándomela para todos lados. Y es esta chamarrita. Esta es una chamara corta. Vean. Es bastante, bastante corta. Igual es la misma historia de siempre. Yo no me había atrevido como a utilizar cosas tan cortas. Porque tenía, pues ya saben, una super panza. Si no han visto mi video con fotos. Donde les muestro como bajé de peso. Se las voy a dejar también aquí. En una etiqueta. Y también se los voy a dejar aquí abajo. En la cajita de descripción. Para que ustedes vayan a ver todo, todo, todo. El proceso que hice para bajar de peso. Como les digo, no estoy en mi peso todavía. Todavía me falta bastante. Pero la diferencia es bastante notoria. Así que, bueno. Por esa misma historia. No me había pedido como este tipo de ropa. Como corta. Vean. Es cortita. Y vean. Por la parte de abajo. Tiene como estas barbitas. Era tal cual. Tal cual. Yo la quería. De verdad. Y la andaba buscando. La tela no es dura. La tela es súper ligerita. Entonces te la puedes llevar. Ya sea que haga un poquito de fresco. Es súper, súper bonita. Me encanta. Me encanta. Además el color está padrísimo. O sea. De verdad. De verdad. No es por exagerar. Pero es todo lo que yo quería en una chamarra corta. El color. La tela. También lo largo. O sea. Los botones. Todo. 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 Era lo que yo quería. Y. Sí. Ya lo tengo. Y me gusta. Me gusta bastante. Vean. Tiene una manga normalita. Larga. Tiene su botón. Igual. Los botones de enfrente. Cuellito. Todo. Absolutamente todo. Está genial. También por aquí se los voy a estar mostrando de cómo me queda. Y bueno. Esta. Como les dije. Es la última prenda. Porque las demás prendas se las voy a mostrar en el otro video. Pero esta. Quiero que sepan que esta. Esta es mi favorita. Así que ya me vi. Ya me vi en todas mis fotos. Y en todas mis salidas. Con esta chamarrita. Yo siento que va a marcar más una cintura un poco más pequeña. Va a ser como esa ilusión de una cintura más pequeña. A veces lo que creemos es que. Pues una un poquito más larga nos va a tapar y eso. Pero no. Siento que es mejor. Yo antes no me ponía las blusas o las playeras un poquito largas. Fajadas. Y créanme que eso hace toda. Toda la diferencia. Sobre todo ahorita que yo no tengo tanta panza. Entonces me ha gustado mucho mucho como ese estilo de fajar. Fajar todas las blusas. Las playeras que me quedan largas. Fajarlas. Y eso da súper súper plus. Así que bueno muchachas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me quedo con mi prenda favorita de todos. Siento que esta y este saquito son mis favoritos. Todavía el conjunto no me lo he probado. Pero también tengo que decir que la mochila y la cangurera son mis favoritos. Porque yo también quería. Pero siento que esta. Esta se lleva todos los honores. Me encantó. Simplemente me encantó. Me encantó bastante. Me abrocha a la perfección. Oh. No les dije la talla de esta. Se las voy a decir súper súper rapidísimo. Y esta es talla L. Así que quedó perfecta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Recuerden que les voy a estar dejando todos los enlaces a cada prenda en la cajita de descripción. También recuerden que tenemos un cupón de descuento que se los voy a estar dejando por aquí. Y con este obtendrán un 15% de descuento adicional en cualquier compra. Les voy a dejar también el link directo a la página de Shein. Para que ustedes puedan ir y ver todas las ofertas y descuentos que tienen por la temporada. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Comentarme aquí abajo cuál es su prenda favorita. O cuál creen que se ve mejor en mí, en mi cuerpo. Por favor utilicen y aprovechen el código de descuento que tenemos para ustedes. Así que nada. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo.